Audio Jumping Audio Jumping Con el mundo vamos a bailar Con sentimiento y mucho amor Para todo mi Ecuador del alma Vamos a cantar, dice, fuerte, fuerte Hace mucho tiempo que yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Quien sepa amarte más Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela tan solo a mí El recuerdo vivo y esperándote Mi amor no me dejes morir Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela tan solo a mí El recuerdo vivo y esperándote Mi amor no me dejes morir Y arriba a la mano el grupo más alegre Donde se encuentra el grupo más alegre Sabroso, sabroso, la gente de Barcelona Bienvenidos, Barcelona Los frioses Páganlo doce Un sentimiento Y mucho amor, mucho amor Que bonito Hace mucho tiempo que yo vivo Que yo vivo esperándote Para mí no hay amores Quien sepa amarte más Quien sepa amarte más Para la familia Chacha Presente, presente La familia Ana Luisa También, qué bonito Presente, sigue ahí Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela tan solo a mí El recuerdo vivo y esperándote Mi amor no me dejes morir Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela tan solo a mí El recuerdo vivo y esperándote Mi amor no me dejes morir Y arriba la mano el grupo más alegre Arriba, eso Palma arriba, palma arriba Todo el mundo, arriba esa palma Que suene, que suene Mujer ingata, tú me dijiste Que tu cariño no olvidará No sé hasta ahora cómo pudiste Fingir amor con facilidad Y yo pensando que tu cariño Solo era mío y de nadie más Y yo pensando que tu cariño Solo era mío y de nadie más Te di cariño, te di ternura Amor, confianza y felicidad Y tú me diste con amargura Nunca me diste felicidad Y muy contenta estarás ahora Mientras yo lloro por tu maldad Y muy contenta estarás ahora Mientras yo lloro por tu maldad Mala suerte, mala suerte Tu cariñito no es para mí Mala suerte, mala suerte Tu cariñito no es para mí Y arriba la mano de los friostes Solo era mío y de nadie más Y yo pensando que tu cariño Solo era mío y de nadie más Te di cariño, te di ternura Amor, confianza y felicidad Y tú me diste con amargura Nunca me diste felicidad Y muy contenta estarás ahora Mientras yo lloro por tu maldad Y muy contenta estarás ahora Mientras yo lloro por tu maldad Mala suerte, mala suerte Tu cariñito no es para mí Mala suerte, mala suerte Tu cariñito no es para mí Porque soy un vagabundo Borracho Borracho, borracho Loco Mujeriego Mociante, dijo, vea Arriba la mano los vagabundos Arriba las canelitas Arriba esas canelitas Eso Y los que toman cerveza En semejante frío Arriba la mano Eso Que me llamen vagabundo Borracho y loco No me importa Que estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y que ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Que me llamen vagabundo Borracho Loco Mujeriego Lo que quieran Esta es mi vida Así soy Así moriré ¿Dónde están mi gente más alegre? Arriba esa mano Arriba, arriba, arriba Arriba Que me llamen vagabundo Borracho y loco No me importa Si estoy bebiendo Es por esa mujer Así es Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Y ahora Presento Al neve De los pianos Maestro Dami Maestro Dami ¡Acho! Y quiere ver Con la segunda La pareja más alegre La parejita más alegre Arriba esa mano ¡Eso! Levanta la mano La pareja más alegre ¡Sabroso! Bueno, 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 bueno Yo quiero ver A la gente más alegre De arriba Esa manita Solamente la más alegre La palma de arriba La palma de arriba Que suene, que suene La palma de arriba La palma de arriba La palma de arriba Que suene, que suene La palma de arriba ¿Dónde están los devotos De corazón De Virgencita del Quinche? ¡Viva la Virgencita del Quinche! ¡Eso! Que se escuche Que se escuche, vea Que rica la paella Dios le pague A los payotes, vea Buena, buena, buena Lo siento Buena, buena Estaba buenísima Ahora ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran las mujeres solteras? ¡Arriba la mano! ¡Muy bien! ¡Qué chévere! Y ahora Los hombres que somos solteros Arriba la mano Los que somos solteros Solamente hombres solteros Solteros Allá Y ahora La gente casada Arriba la mano Los que son casados ¿Algún casado? Feliz y casado Arriba la mano Alzar a la mano, vea No, nada Seguimos Vamos a hablar todo el mundo Esto dice Uno Dos Un, dos, tres ¿Se acuerda que le dije que era vagabundo, borracho y loco y mujeriego? ¿A mí? Sí Ahora soy el cholero ¿Dónde está que dice? Si tengo muchos amores Déjeme vivir Fuerte, fuerte que se escuche Si tengo muchos amores Aunque me llame cholero Que se escuche A ver cómo dice Aunque me llame cholero Y ahora Se viene La fragancia musical ¡Hey! Hacerle bailar A todos los devotos De la Virgencita ¡Hey! 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 Para Nueva York En los de Estados Unidos Para Edwin Martínez ¡Básalo! Si tengo muchos amores Déjenme vivir la vida Si tengo muchos amores Déjenme vivir la vida No sigo yo no cholero A toditas yo las quiero Como dice Aunque me llamen cholero A toditas yo las quiero No sirvo para casados Déjenme vivir la vida No sirvo para casados Déjenme vivir la vida Conozcanme de soltero Conozcanme de soltero Y verán que estoy sincero Conozcanme de soltero Y verán que estoy sincero Como buscan salamien No me dejan de creer Este algo debo temer Tengo el mundo a mis pies Si se rindo ya lo ves Déjenme vivir la vida Como las olas del mar No me pueden dominar Soy libre del nacimiento Aunque sepa que al final Solo voy a terminar Déjenme vivir la vida Eso La vida Los choleros Eso Y ahora Se vienen con la nueva propuesta musical Los grupos Vagancia ¡Claro que sí! Saludos para Nueva York En vivo que nos están viendo Saludos, saludos Si son lágrimas de amor Que nacen del corazón No diga que son por mí Porque yo te dije un día Si no me quieres vas a sufrir Porque yo te dije un día Si no me quieres vas a sufrir Ya nada más siento en mi alma Como el desierto ha perdido Déjame secar tus lágrimas A ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas A ver que siento en mi corazón ¡Quieto se baila dándose la vueltecita! ¡Dándose la vueltecita con cariño! ¡La guerra de Barcelona! Y son lágrimas de amor Que nacen del corazón No diga que son por mí Porque yo te dije un día Si no me quieres vas a sufrir Porque yo te dije un día Si no me quieres vas a sufrir Ya nada más siento en mi alma Como lo que hayas sentido Déjame secar tus lágrimas A ver que siento en mi corazón A ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas A ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas A ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas Déjame secar tus lágrimas A ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas Y ahora Obro destino Vamos a ponerle fiesta Porque recordar Es Volver a vivir Y para eso está tu grupo Travencia Musical No volveré a ti Eso lo juro yo Este es mi mal amor Me duele en el corazón Me duele en el corazón Y yo que lloré por ti Y yo que todo pedí No puedo comprender Tu sentimiento fatal No quiero saber de ti Ni siquiera recordar Yo sé que debo ir a olvidar Ay amor Nunca yo comprenderás Cómo se debe creer Yo sé que un día llorarás Ay amor Ahora sufre Ahora llora Llora tu mala suerte mujer Que se caiga el avión Y te coman los tiburones La horca A la otra Maragüezca Presente Huesca Huesca ¿Dónde está mi gente de Tarazona? Bienvenidos Mi gente de Ablitas Bienvenidos Puedo disfrutar de eso ¡Ocelo! Y la gente de Tudela ¡Abrí esa mano! No volveré a ti Eso lo juro yo Este es mi mal amor Me duele en el corazón Y yo que lloré por ti Y yo que todo te di No puedo comprender Tu sentimiento fatal No quiero saber de ti Ni siquiera recordar Yo sé que te voy a olvidar Ay amor Nunca tú comprenderás Como te me ven querer Yo sé que ya llorarás Ay amor ¡Atención! ¡Dónde está cuando los solteros! Desde Tudela Navarra Presento A tu grupo Fragancia Musical No puedo olvidar Este amor Que se marchó Solo yo soy el culpable De mi dolor Maldigo aquel día En que solo jugué Con tu amor Hoy siento un amor Verdadero En mi corazón De mi te acordarás De mi tú besarás De mi te acordarás De mi tú besarás Y solo a ti yo te amo Y es la verdad Solo a ti yo te amo Y es la verdad Y vamos con el mundo A bailar Vamos a una vueltecita Eso ¿Dónde están los devotos? Los devotos de la Vigia del Quince La gente de Quito Quito, Quito, Quito Allá en mi chicha La gente de Quito Como los bailas De mi te acordarás De mi tú besarás De mi te acordarás De mi tú besarás Y solo a ti yo te amo Y es la verdad Solo a ti yo te amo Y es la verdad ¿Dónde están los infieles? ¿Dónde están los infieles? Y las infielas Una infiel mujer La virgencita del Quince ¡Viva la virgencita del Quince ¡Viva la virgencita del Quince! Una infiel mujer De mi se alejó No supo querer A mi corazón Una infiel mujer De mi se alejó No supo querer a mi corazón estoy decepcionado por una infiel mujer bien desilusionado por una infiel mujer estoy atormentado por una infiel mujer me he vuelto un mandarina por una infiel mujer ¡Eso! ¡Siga! Y para la gente que está consumiendo el mar tres locales del mar vaya a mi lado derecho ¡Te lejos del mar! ¡Visite, visite! Te quiero tanto en el silencio lancé un gemido tu voz reclamó ¡Vida! te quiero tanto y ven, ven, ven que yo me muero si no estás ¡Viva! te necesito y ven, ven, ven que yo me muero sin tu amor y ven el mundo a bailar cogiendo a los friotes nuevos ¿Dónde están los friotes nuevos? ¡Arriba la mano! ¡Los friotes 2023! ¡Arriba, arriba, 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 Samarito! ¡Eso! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Viva la Virgencita de Quiche! ¡Viva la Virgencita de Quiche! Te quiero tanto en el silencio lancé un gemido si tu voz me reclama Vida, te necesito Y ven que yo me muero sin tu amor Vida, te quiero tanto Y ven, ven, ven que yo me muero sin tu amor Y a Sarico Mamos Arrozco, ay que rico Fragancha, musical Con el nena de los pianos El Dani, el tequillo Dani En los pianos Si señor Ahí ¡Viva los friotes! Carajo Uy, eh, que chévere Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Que llegó tu grupo Fragancha Musical Y me emborracho por tu amor, mujer Para todos los despechados de la tarde Arriba esa mano Con las manos arriba De aquí pa' acá De aquí pa' acá De aquí pa' acá Ay, qué bonito ¡Viva! Se viene la voz de Orlando Y la voz de Orlando Ayayay Que dolor me está causando por tus engaños Amor mío Quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo Me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres Querer un día luego olvidarla Entonces no sufriría Todas mis penas Y acabaría Por eso yo Me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomó Se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomó Se acaba mi vida Y llegó lo bueno Díganme lo bueno Dijo La familia Zafla Arriba esta mano ¡Sea! Cóselo Báinelo Dándose la vueltecita Báinelo 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 Me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomó Se acaba mi vida Y la vueltecita Y la vueltecita Sabroso Y la vueltecita 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 De los chicos de fragancia Dese la vueltecita Sí señor Me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomó Se acaba mi vida Me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomó Se acaba mi vida Arriba la familia Zafla Familia Zafla ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está la familia? Arias De arriba A mano Familia Arias Bienvenidos Bienvenidos Familia Alagua Me han dicho que te ha ido muy mal Que no me has podido olvidar Que muy pronto vas a extrañar El amor que te supe dar La cosecha sembrada muy mal Muy pronto la recogerás Conmigo te portaste mal Con él tú lo vas a pagar Engañadora ¿no? Para la familia Chacha Correa Y a mi amor le traicionaste No te puedo perdonar Traicionaste el cariño Que yo te supe dar Fuiste mala tú conmigo Te burlaste de mi amor A pesar de tanto engaño En mi mente siempre está Y hombres y mujeres Con las palmas arriba 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 Las mujeres más alegres Arriba la mano Las mujeres más alegres Eso Las priostas ¿Dónde se encuentran las priostas? A la gente de Pamplona Bienvenidos La gana de Pamplona Góselo Bienvenidos Para los devotos De la Virgen del Quinche Bienvenidos Se lo dice Chirigüini Me han dicho que te ha ido muy mal Que no me has podido olvidar Que muy pronto vas a extrañar El amor que te supe dar La cosecha se habla muy mal Muy pronto la recogerás Conmigo te portaste mal Con él tú lo vas a pagar La familia Salazar Arriba esa mano Eso Eso que viva La familia La familia Annalisa La familia Fernández La familia Hernández Arriba Arriba Te rechonaste Te rechonaste el cariño Que yo te supe dar Fuiste mala tú conmigo Te burlaste de mi amor A pesar de tanto engaño En mi mente siempre está Y se viene la chicha Se viene la chichita Ahora se de punto a bailar con las palmas arriba ¡Eh! 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 ¡Eso! Este es tu grupo Fragancia Musical, sí señor Desde tus dedos Vamos a bailar, eso Este es el choclero, el maicero La vida de un buen choclero, que todos bailan con buen humor Les pongo notas, les pongo estilos, también les pongo mucho sabor Esta es la vida de un buen choclero, que todos bailan con buen humor Les pongo notas, les pongo estilos, también les pongo mucho sabor ¿Dónde está la gente, vas a leer? ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Ey! 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 Se bailan caché en Ipaburán, en la tacunga y en Guayaquil Se bailan bato y en río Bamba, Guarrantan, bato, cañar y están Esta es la vida de un buen choclero, que todos bailan con buen humor Les pongo notas, les pongo estilos, también les pongo mucho sabor Esta es la vida de un buen choclero, que todos bailan con buen humor Les pongo notas, les pongo estilos, también les pongo mucho sabor Y vamos a bailar ¡Dándose la vuelta! ¡Dándose la vuelta! ¡Estamos transmitiendo el vivo! ¡Báile, baile! ¡Sí, señor! Y gente de Perú, arriba esa mano ¡Uy! Perú, qué bonito, bienvenido ¡Los peruanos! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Llegó a la segunda los ecuatorianos! ¡Los ecuatorianos de corazón, arriba esa mano! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! ¡SALCERO! Esta es la vida de un buen choclero, que todos bailan con buen humor Les pongo notas, les pongo estilos, también les pongo mucho sabor Esta es la vida de un buen choclero, que todos bailan con buen humor Les pongo notas, les pongo estilos, también les pongo mucho sabor Esta es la vida de un buen choclero, que todos bailan con buen humor Les pongo notas, les pongo estilos, también les pongo mucho sabor Esta es la vida de un buen choclero, que todos bailan con buen humor Les pongo notas, les pongo estilos, también les pongo mucho sabor ¡La gente de Huesca! ¡La familia de Huesca! ¡Qué bonito! Esta es la vida de un buen choclero, que todos bailan con buen humor Les pongo notas, les pongo estilos, también les pongo mucho sabor Esta es la vida de un buen choclero, que todos bailan con buen humor Les pongo notas, les pongo estilos, también les pongo mucho sabor ¡Lleva atención! Toda la segunda, el grupo Más Alegre ¿Quién se quiere ganar un premio? ¿Quién se quiere ganar un premio? ¡Arriba la mano! Verá, 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 verá Así somos de buena gente Vamos a regalar camisas autografiadas Con el grupo Fragancia, sí Tenemos 10, ¿no? Tenemos 10, sí Tenemos 10 camisas para regalar Al grupo Más Alegre, sí Ya Hay 10 camisas para regalar al grupo Más Alegre, ¿de acuerdo? Desde aquí estamos grabando A todo el mundo, estamos firmando Y vamos a ver al final del C Musical ¿Quién se gana la camisa? Tenemos para mujeres y para varones Rosaditas y blanquitas, ¿de acuerdo? Y ahora Todo el mundo las palmas arriba Todo el mundo las palmas arriba Todo el mundo las palmas arriba Las palmas, las palmas, las palmas arriba ¡Familia Laika! Bailo Laika en Pamplona Para mi primo ¡Páselo! Dice Uno, dos, un, dos, tres Una botecita Ahora viene la botecita ¡Wow! ¡A bailar! ¡A gozar! Ahora la botecita de las mujeres Son la man de las mujeres Las mujeres van a dar una botecita ¡Ya! ¡Una botecita! ¡Eso! ¡Botita! 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 Y ahora los hombres ¡Los hombres! ¡Arriba a las manos los hombres! ¡Eso! ¡Botita! Muy bien El pase, el pase, el pase ya Y ahora acá anda el Orlando ¡Siga, siga! En Perú, es el paso de lo buenito, ¿no? El paso de lo buenito, ¿cómo sería? El paso, no El paso de lo buenito El paso de lo buenito, ¿cómo sería? Venga a mi lado, negra de mi amor Que en este ritmo te invito a bailar Este es mi ritmo, sabroso cumbión Mismo de roto, soy muy sabroso Venga a mi lado, negra de mi amor Que en este ritmo te invito a bailar Este es mi ritmo, sabroso cumbión Mismo de roto, soy muy sabroso Este es tu ritmo, que para gozar Hay que saberlo bailar Coge tu pareja, que la fiesta está lista Para disfrutar Este es tu ritmo, que para gozar Hay que saberlo bailar Coge tu pareja, que la fiesta está lista Para disfrutar La gente de Barcelona Allá en Barcelona, saludamos Para gran amigo Para fielo Fielo DJ Luis Chucky Y ahora vamos a bailar Sabroso Cintura, cintura Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Ay que bonito, si hay Cántalo Venga a mi lado, negra de mi amor Que en este ritmo te invito a bailar Este es mi ritmo, sabroso cumbión Ritmo de roto, soy muy sabroso Venga a mi lado, negra de mi amor Que en este ritmo te invito a bailar Este es mi ritmo, sabroso cumbión Ritmo de roto, soy muy sabroso Este es tu ritmo, que para gozar Hay que saberlo bailar Con que tu pareja que la fiesta está lista para disfrutar Este es mi ritmo, que para gozar Hay que saberlo bailar Con que tu pareja que la fiesta está lista para disfrutar La vueltecita de los friostes La vueltecita de los friostes La vueltecita ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señora! ¡Sí señora! ¡Qué bien que lo baila! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! Lo aguantan todavía ¡Pueden! ¡Atención! ¡Arriba de la mano del grupo Pazanegre! Y que tenga la bondad de amigo seco ¿Dónde está las camisas? Solamente para negar ya Los premios ahora se encuentran Verá, verá Yo no soy solamente boca ¡Ahí está, ahí está! ¡Bla, bla, bla, bla! Ahí está amigo seco indica ya ¡Ahí está! De marca De marca Ribus ¡Sí! ¡Ahí está! Para mujeres Ya Digo para mujeres No para mejores ¿De acuerdo? Hay dos Eso, acá tenemos para Barrones y mujeres Para eso sí Ya Al final al final Vamos a regalar al final De hacer musical ya ¿De parece? Estamos grabando Así que Hernando Sé que usted muestra ya ¡Se viene! No, no, no Eh, que es ese Filas, los del bar ¿Vale? Los del bar Siga ¡Vámonos ahí! ¡Fragancia! ¡Musical! ¡Danos en la vuelta! ¡Danos en la vuelta! ¡Danos en la vuelta! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eso! ¡Cómo dijo que no se goza! ¡Que no se goza! ¿Dónde está mi gente de Salsero? ¡Arriba esa mano! ¡Salsero! ¡Siga! Se vienen los premios Se vienen Bailarán, vean Bailarán Primero se trabaja Para cobrar ¡Ay, qué bonito! ¡Hey, hey! ¡Ya! ¡Hey, hey! ¡Ahí está secando! ¡Hagan el favor de bailar! Para que nos coja el sereno ¡Eso! Un recuerdito del grupo Fragancia Musical Para el grupo más alegre ¿De acuerdo? ¡Ya! ¡Atencio! Aquí está para Para los varones, vean Como decían en mi tierra Querida Para los Jaris Y vamos a bailar más rapidito Más rapidito ¡Suba, suba, suba! Más rapidito Más rapidito ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eso! ¡Arriba el grupo más alegre! ¡Arriba! 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 ¡Arriba se fue! ¡Arriba se fue! Ahora se viene responsable ¿Ya? Para los hombres Se viene Orlando Sí Para los hombres Se va Orlando el cantante O sea, no, no Se va la camisa Que tiene Orlando Sí, 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 sí Usted va a regalar ¿Ya? Regale, regale Usted, usted regale ¿Ya? Yo quiero ver Yo quiero ver Responsable Un varoncito que venga Y le dé un beso Venga acá Venga acá al escenario Un varoncito Un varoncito Que venga Y que nos diga ¿Cuál fue nuestra primera presentación? Cualquiera Que venga Que venga El varón que sepa Y nos diga ¿Dónde fue nuestra primera presentación? Dígale Sin mentir Sin mentir Sin mentir Hable, pues, hable La personita que sepa ¿Dónde fue nuestra primera presentación? Gana esta camiseta Un hombre Un varón A ver, venga, venga El Quero El Quero dice Quero, Quero No, si estaba en Quero Pero era por otra orquesta Venga otro varoncito Otro varoncito A ver Siguiente oportunidad Véngase, véngase Véngase Hágale, varón Hágale La primera presentación fue aquí Aquí en Turela Ya, correcto Pero ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Aquí en la caja de tabla No, mentira Mentira Pierde No, no Véngase, véngase Véngase A ver, a ver Le escucho, le escucho En el cine Aquí al lado Mira, vea Acá sí El ganador El ganador Se merece Fragancia Musical Un previecito, vea Ahí fue nuestra Primera presentación Empezamos como la trilogía Porque estábamos tres, ¿sabe? Pero Era ya para Fragancia Viene y dice La orquesta joven De Fragancia Musical Musical Nos queda Tenemos ocho más Ocho más nos queda Ocho más Nos queda ocho más Tranquilos Ya Sí Atentos a la siguiente pregunta Atentos Atentos Yo siento una pena Tan grande Un dolor tan inmenso Que no puedo más Yo siento una pena Tan grande Un dolor tan inmenso Que no puedo más Esta angustia Me está matando Esta angustia Me está matando Me está destrozando Mi corazón Esta angustia Me está matando Me está destrozando Mi corazón Y la gana de las dos ecuatorianas Los costeños Los costeños ¿Dónde se encuentran? La costa Y vete de loja Arriba Monaví Siento una pena Tan grande Un dolor tan inmenso Que no puedo más Yo siento una pena Tan grande Un dolor tan inmenso Que no puedo más Esta angustia Me está matando Esta angustia Me está matando Me está destrozando Mi corazón Esta angustia Me está matando Me está destrozando Mi corazón Tormentas Lo llevo En el alma Busco un un dolor De que no puedo más Regresa Te pido Que vuelvas Que ya no resisto Esta soledad Esta angustia Me está matando Me está destrozando Mi corazón Esta angustia Me está matando Me está destrozando Mi corazón Una más Ay, qué bonito Vean Porque recordar Es volver a vivir Dicen que soy borracho Soy un vicioso Y no sé por qué Si tomo es por una pena Que llevo el chapé pagón Si tomo es por una pena Que llevo dentro del corazón Te ruego que me perdones Si algún día Si algún día De corazón Y la gente de Huesca Arriba Arriba la mano La gente de Huesca Que lindo que baila Danos de Huesca Danos de la bondecita Eso 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 Dicen que soy borracho Soy un vicioso Soy un vicioso Soy un vicioso Y no sé por qué Si tomo es por una pena Que llevo dentro del corazón Que mal ella me pagó Si tomo es por una pena Que llevo dentro del corazón Te ruego que me perdones Si algún día Si algún día Tengo razón Hay muchos Que me critican Pero no saben Por qué razón Si en mi alma Llevo una pena Que mal ella me pagó Si tomo es por una pena Que llevo dentro del corazón Te ruego que me perdones Si algún día Tengo razón Y por culpa Por culpa de tu desprecio Mira cómo me tienes Mira cómo me tienes Todo flaco Desnutrido Si ha de ser Vea Te amo me decías Y hoy Gordito Piu Piu me decía Vea Gordito Gordito Y gordito Pero de los viagos Hola Dani Por culpa de tu desprecio Mi vida se va acabando Dejando mi alma herida Qué triste es vivir así Por culpa de tu desprecio Mi vida se va acabando Mi vida se va acabando Dejando mi alma herida Qué triste es vivir así Ahí va para el señor síndico Recordarás mi cariño Y cuando ya sea tarde Llorando me buscarás Pero yo sé que algún día Recordarás mi cariño Y cuando ya sea tarde Y cuando ya sea tarde Llorando me buscarás Selección Vamos a bailar Sí Después de nosotros Se viene nuevamente El cine móvil Ya Después de nosotros Se viene ya el cine móvil Se viene ya Se viene ya Después del disco móvil Así que prepárense Ya su C musical Los amigos también De Cine móvil Se vienen ya Dos amigos De Cine móvil Después de C musical Ok 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 Aquí estamos Para trabajar Mutuamente Nosotros terminamos Este cecito Y los amigos De disco móvil Le damos paso Mientras tanto Nosotros nos vamos A comer A comerciales Y volvemos Bueno Dice A bailar Yo sé que te gustó Te gustó Te gustó Yo sé que te gustó Te gustó Te gustó Yo sé que te gustó Te gustó Te gustó Mesa 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 que más aplauda Sí Mesa 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 que más Pronto le mando Le mando Le mando Le mando A la niña Sa 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 Ya tu Sa Ya tu Sa Si Sa 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 Ya tu Sa Ya tu Sa 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 Ya tu Sa Ya tu Sa Sa Gordito del amor Ay Gracias Musical Regación Dedicado Para los devotos Para los devotos de la Virgen del Quinche A los devotos de la Virgen del Quinche Cantamos dice Pasando montañas y ríos Devotos de corazón de la Virgencita del Quinche Arriba 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 Eso Eso Y los nuevos priostes ¿Dónde están los nuevos priostes? Arriba 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 Sí señor Levante Arriba 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 Báile Báile No me importa la distancia Está en España o Nueva York Siempre te tengo presente En mi mente y en mi corazón A tu santuario llegué Virgen del Quinche A pedir tu bendición Virgen del Quinche A España llegué Virgen del Quinche A pedir tu bendición Virgen del Quinche ¿Dónde están los priostes? Los priostes de los devotos Los priostes Eso Y los devotos de la Virgen del Quinche Arriba 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 Palma 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 Arriba Palma 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 Arriba Palma 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 Arriba Por un amor estoy llorando, estoy sufriendo por un amor Porque se fue con gran pasión y le entregué todo mi ser Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla Sin embargo estoy aquí para recordar Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla Sin embargo estoy aquí Para recordar Esto es lo que me baila con cariño Con sentimiento Por un amor estoy llorando, estoy sufriendo Por un amor porque se fue con gran pasión y le entregué todo mi ser Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla Sin embargo estoy aquí para recordar Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla Sin embargo estoy aquí para recordar Arriba la mano, familia Fernández Garanza ¡Familia Fernández Garanza, gracias! La familia Lala Leo, presente La familia Chacha, eso que bonito, vean La familia Zafla también presente Te pido que me mires un poquito más ¡Más, más, 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 por favor! Y al mirarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero, vida mía Que te quiero, que te quiero, sin tu amor vivir no podrías Y nos vamos, nos vamos Acostumbrando Acostumbrando Escucharán bien Yo a las seis fríos sentía Ahora Estamos los candentes Y la gana de Huesca ¡Eso! ¡Fa, fa, fa! Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás, te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás, que te quiero, que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero, sin tu amor vivir no podría Que te quiero, que te quiero, que te quiero y te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero, sin tu amor vivir no podría Ahí, muchas gracias, muchas gracias Raichito nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Muy bien, vamos a continuar y en este momento vamos a dar paso a los amigos de CD Mobile Que también quieren compartir su alegría en este momento Por lo cual damos paso en este momento a los muchachos de CD Mobile Y nosotros ya volvemos después de comer, ciales